Las 8 menos un minuto de la tarde continuamos en Viva San Fermín, Gora San Fermín, la temperatura 37 grados a estas horas. ¡Qué horror! ¡Oye, Paula! ¡Pero cómo que qué horror! Si luego nos pegamos todo el invierno diciéndome, quiero quitar la chaqueta, quiero pasar calor, que nieva un poco todos con las botas y ahora nos quejamos porque hace calor, que siga subiendo la temperatura. Mañana 45, ¿por qué no? ¡Hala! ¡Ya está! A ver, Paula, que es que aquí no tenemos término medio, que es que pasamos de helarnos a menos no sé cuánto a 40 grados, un 25, 30... ¡Ay, María! ¿Te has dicho alguna vez lo maja que eres y lo simpática? ¿Qué quieres, Paula? Nada, como todo el mundo vota por ti, pues nada, que eres muy maja y muy simpática, ¿eh? Ya, ya. Oye, creo que nos hemos pasado un poco con nuestros compañeros. No por Carol y Carlos. Es que se han ido corriendo, me dan hasta pena, que se han ido a buscar amigos. ¿Cómo que se han ido a buscar amigos? Que estamos aquí, ¿eh? Que estamos aquí, hola. Sí, pero bueno, nos hemos ido, ¿no, Carlos? A buscar amigos, ¿o no? Sí, que estamos aquí presentes, Carol. No nos hemos ido, eso es verdad. Que estamos aquí, en Carlos III, hay que bajar también un poquito aquí. Claro que sí, para hablar con la gente que pasa por aquí, por esta avenida. 4-0, 5-0, ya no sé ni cuánto vamos. Pero yo creo que ahora lo conseguimos fácil, Carlos. A ver. Cuidado la cantidad de gente que hay alrededor, ¿cómo no vamos a hacer amigos aquí? Tenemos que hacernos amigos y tenemos que conseguir que alguien nos cante algo para... Venga, yo creo que lo tenemos fácil, ¿eh? No solo saludar, también cantar. A ver, ¿a quién se te ocurre, Carlos? ¿Este grupo? A ver, este señor que tiene aquí, este señor de barbas. A ver, a ver. ¿Cómo estamos, señor? En directo, en Navarra Televisión, buenas tardes. Muy bien, muy bien. Estamos buscando... Mira qué vergüenza está pasando. Sí, se han ido escurriendo, ¿eh? Pero bueno, nos llamamos con usted. ¿Cómo se llama usted? Ricardo. Ricardo. A ver si nos puedes ayudar, Ricardo, porque nuestras compañeras Paula y María, que están ahí, la rubia y la morena, que saludan... ¡Hola, Ricardo! Bueno, eh... ¡Guapo! ¡Guapo, pero qué guapo eres! ¡Qué pena que esté trabajando! Nos van ganando aquí a Miss... Lleamos unas pelotas, ¿eh? Pero bueno... Nos van ganando aquí a Miss y Mister. Entonces, necesitamos a alguien que nos cante algo para, por lo menos, empezar a empatar. ¿Cantar? Sí, claro. ¿Una jotica o algo o qué? ¿Queréis que empiece a llover? Sí, sí, para refrescar un poco. Ricardo. No tengo ni puta idea. ¿Tenemos por ahí a la mujer o algo? Sí, pues ella sí es cantarina, pero yo no. ¿Ah, sí? A ver, por ejemplo... ¿Era un 7 de julio cuando la vi? Sí. ¿Cómo podemos hacer eso? Yo te doy el... Te doy el... Venga, y continúa. Sígueme un poquito, sígueme, que es que si no vamos a perder. A ver, yo te sigo tú, cantas y yo te sigo. ¿Cómo era esto? Venga, a ver. Era un 7 de julio cuando la vi... Pero tú sigues por delante. Pero es que si no, no cuentas... Que me quieres tirar por delante tú, no puede ser. A ver, ¿de quién somos fans, por ejemplo? Otra más fácil, eso es. ¿Yo, de cantantes? Sí. De la Troya. ¿Y qué canta la Troya? De todo. A ver, por ejemplo... ¿Cantamos un trozo? Y... Bueno, que no, que no sé canciones. Que sí, hombre, que sí. Que no sé. No nos quiere cantar, pues igual voy a buscar a otra persona. ¿Un bailecito o algo tampoco? Ah, bailar. Sí. Carlos, cantarla vosotros. Vamos a perder. Vamos a perder. Por goleada, os van a ganar. ¿Tal el tono? Ya lo veo. Ay... Era un 7 de julio cuando la vi... Mira, que se están animando. Mira. Venga. Bueno, espera. Más gente joven, por ejemplo... No te nos vayas. No te nos vayas, las colegas, aquí. Hola, chicas. Chicas, urgente. Necesitamos a alguien que nos cante algo. Yo. Canción del verano, ¿cuál es? ¿Qué cantáis? ¿Cuál es? Venga, chicas. ¿Cuál no sabemos? Hay muchas. Sí, sí. Nos vale cualquiera. ¿Nos sabemos alguna de Bisbal? ¿De Bisbal? Una vieja, una de Bisbal. Sí, la que sea, da igual. ¿Cuál es su madre? Cada vez una cualquiera. La que queráis. ¿Cuál? Uh, lo que me ha contado a mí. ¿Venga, la que queráis? Ave María, por ejemplo. ¿Sabemos? ¿Se la sabe todo el mundo? Venga. Ave María. Venga, venga. Venga. Ave María, ¿cuándo serás mía? Venga, vueltita. Y no nos vemos. Vamos a dar una vueltita para que sume esto. Sí, a lo Bisbal. Venga, conmigo. Una, dos y tres. Venga, una, dos y tres. Tres. Ala, ya está. A lo Bisbal. Muchas gracias, eh. Venga, una, dos y tres. Puntito. Oye, yo creo que estos son más amigas más y además eran tres. Tres en una, pero tres. Cuatro, tres. ¿Podemos hacerlo así o no? Sí, no, yo creo que sí. ¿O qué? María, Paula, ¿cómo lo veis? ¿Qué? ¿Qué? Mira. No. Pero bueno. No vale. Ay, en fin. Bueno, vamos a dejarles. Es día seis. Vamos a llevarnos bien y vamos a dar paso a una llamada. Hola, buenas tardes. Hola. Hola. ¿Con quién hablamos? Con Adela. Con Adela. Y Adela, ¿qué tal está pasando estas primeras horas de fiesta? Bien, bien. ¿Estás disfrutando? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo estás disfrutando? Pues saliendo a la calle, bailando en el Riau Riau. Ah, ¿se estaba en el Riau Riau? Sí. Oye, pues cuéntanos cómo ha sido. Muy bien, muy bien. Sí. Muy alegre. Lo hemos estado viendo, eh. Ya sabes que Navarra Televisión está en todos los puntos de la ciudad. Sí. Sí, sí. Adela, hoy estamos haciendo una pregunta. ¿Cómo superamos el calor que hace tan sofocante? En tu caso, ¿qué has hecho hoy? ¿Cómo superamos? Para refrescarte un poquito. Pues nada, hidratando, hidratando el cuerpo. ¿Y con qué hidratas el cuerpo? Con un poco de todo, con cerveza, con agua, con limón, limonada, de todo un poco. Muy bien. Oye, ¿y tú tienes un vaporizador de estos? ¿No? ¿Como este? ¿No? Mira, eh. Mira qué envidia. Pues viene muy bien, eh. Adela. Viene muy bien. Adela. Si quieres, te lo regalamos. Vale. Es de Carlos, pero como no está ahora mismo aquí, pues te lo regalo. Os lo regalamos. Ah, Carlos. Pero es que ya lo he regalado, lo siento mucho. Ah, vale, muy bien. Y también le podemos regalar entradas para Barranco Perdido, ¿no? Pues por ejemplo. Ah, muy bien, muy bien. ¿Te parece bien, Adela? Sí, sí. Y la pregunta de hoy. Te tienes que unir a los dos grupos que hay. Adela, por favor. Al grupo de las tres, claro. Adela, es verdad. ¿Y Carlos o María y Paula? Adela. María y Paula. ¡Toma! Carlos. Esto, a ver. A ver, ¿no habéis cantado bien? Adela, dime. Adela, ¿qué tenemos que hacer? Eso, Adela. Te lo voy a decir para que puedas cambiar tu voto, ¿eh? ¿Qué tenemos que hacer ahora mismo para que cambies tu voto? ¿Qué tenéis que hacer? ¿Cómo te podría convencer yo para que cambies el voto? ¿Qué podríamos hacer? ¡Desnúdate! Pues no lo sé. ¡Suéltate un botón de la camisa! Bueno. Sí, porque me está aquí, bueno. Dicen, bueno. Adela, nada, ya está. Dime, está mal. Nada, aquí ya está. Ya me quedo yo con el tema de que no nos vas a dar el puntito, así que nada. Carlos, si es que lo que hay que hacer es unir fuerzas, no separar, que tú siempre quieres separar y hacer grupo. Esto es como cuando un partido va 3-0, ya vamos a darlo por perdido y a pensar en el próximo, Karol. Deberíamos pensar en mañana ya, ¿verdad? Adela, muchas gracias, ¿eh? Vale. Adiós. Un beso, Adela. Adiós, Adela. Entraditas para Barranco Perdido, para Adela. Oye, Karol, que nos queda el momento más emocionante casi casi del programa de hoy, no sé si el más más emocionante, pero uno de ellos. Y es el ganador de San Fermín. Oye, pesa, ¿eh? Te he visto ahí. Sí, que pesa, ¿eh? Te he visto ahí sacar cachita. De que es de oro. De que es de oro. De que es de oro de hoy. Y pesa. La cosa es que con el calor que hace hoy, que es muy alto el calor, hay que decirlo, viene bien ir con un gorrito por la calle, ¿verdad, chicos? Para que así, bueno, pues el sol te apriete un poquito menos en la cabeza. Lo que pasa es que, claro, este gorro a veces puede resultar un estorbo para ciertas cosas. Como, por ejemplo, para lo que va a hacer la protagonista y ganadora del número uno de nuestro ranking de los mejores momentos de los que han pasado hoy por las cámaras de Navarra Televisión. Vamos a verlo. ¡Ojo! ¿Veis, no? Que la pobre no se da cuenta y resulta que el agua está cayendo en el gorro. Y ella dice, ¿pero por qué no cae agua? Ojo, ojo, que la he intentado dos o tres veces, ¿eh? Sí, sí, ya han metido un vaso por medio. Ya por fin se da cuenta. ¡Venga, vamos otra vez! ¡Venga, eh, eh! ¡Venga, dale! ¡Eh, eh, eh! Un beso muy grande para nuestra amiga, que para otra vez, cuando quiera beber una fuente, yo creo que lo primero que tiene que hacer es quitarse el gorro, ¿verdad? Sí, que estaría bien. En fin. Estaría bien, entre otras cosas. Oye, que igual el gorro tenía agujeros y le estaba cayendo. O se los ha hecho después del asunto, ¿no? Ay, Carol, yo qué sé, igual, oye. No, pero aún así, un 10 para esta chica, que nos ha dado un momentazo de televisión. Claro que sí. ¡San Fermín de Oro! Eso es, para ella. Muy bien. Bueno, para ella no, que mañana lo tenemos que volver a traeros. Bueno, ya, pero ahí ficamos simbólico lo de para ella, Carlos. Bueno, ya que estamos... Carlos, a ver, es tu compañera, no tu enemiga, ni tu brincante. ¿Por qué te vengas conmigo, Carlos? Y contigo, y con nosotras. Es que es así, Carol, únete a nosotros. Igual acabo uniéndome a ellas, Carlos. Claro que sí. Tres contra uno, ¿no? O sea, si ya conmigo lo llevas mal tú solo. Es que lo llevas mal. Lo llevas mal. Tres contra uno, eh, para uno. Carlos, enseña algún selfie o nos hacemos uno. Venga, haz algo con las redes sociales. Voy a dar un premio. Todos los días compartimos los selfies que nos mandáis. Y entre todos los que nos han mandado hoy, que los hemos ido enseñando a lo largo de la tarde, bueno, y alguno más que nos ha llegado que enseñaremos ya mañana, el premio del día es para... Venga, dentro selfie. Vamos a verlo. Es para... Para Coco. ¿Para Coco? ¿Coco? Para él. Creo que era Coco, ¿eh? No lo tengo muy claro. Creo que era Coco cuando le he apuntado. Kosky. Kosky. No, es Coco. Kosky. ¿Cómo se llama? Bueno, nos lo ha mandado Klausiki. ¿Cómo? ¿Cómo? Klausiki. Es el usuario o usuaria de Twitter que nos lo ha mandado. Ah, que el perro no sabemos cómo se llama. No nos siguen por aquí. Que se llama Coco, creo, ¿eh? Carlos, no te inventes nombres. Bueno, ¿tiene cara de Coco o no? Sí, tiene cara de Coco, sí. De todas formas, el premio, a ver, el selfie lo hemos elegido, María y yo, lo digo para mañana, cuando os hagamos la pregunta de qué equipo eres, para que sigáis votándonos. Oye, ¿nos podríamos hacer un selfie los cuatro? Espera, el premio, te voy a decir que el premio, que vamos a existir, que el premio es un pase para que en la noche del día 14 pueda estar con Coco, por ejemplo. Igual no se llama Coco y estoy aquí. A partir de ahora se va a llamar, estás metiendo en un jardín. Que puedo ir con Coco, por ejemplo, a la terracita, al Baluarte, que se está muy bien y corre fresquito y se ven los fuegos de lujo. Así que para ella el premio y para Coco también. Muy bien. Oye, ¿nos hacemos un selfie? Me parece genial que yo no tengo ninguno con vosotros. Venga, venga, vamos a hacer un selfie. Vamos a unirnos. A ver, a ver. O dejamos a Carlos fuera. O dejamos a Carlos fuera. Yo dejaría a Carlos fuera. No, 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 no. No, venga, venga, que te dejamos. Venga, venga. Os voy a hacer yo la foto, de hecho. Venga, vale, va, a ver, a ver. Las chicas, bueno, vamos a ver los triunfadores de Navarra Televisión. Ahí está. Creo que se está haciendo. Ahí está. Se está haciendo un selfie, qué fuerte. Qué poca vergüenza. Fenomenal. Aquí está el selfie. Qué poca vergüenza. Vamos a enseñarlo. Así quiere llegar. Me encanta. Así no. Me encanta, ¿eh? Vaya cara dura. Mañana sí, eso ya. ¿Qué te importa hacernos una foto? Por favor. Merino. Que va en serio. Que somos tus compañeras. Mientras, contamos qué tiene que hacer el que pierda. ¿Me lo contáis vosotras? A ver, a ver. ¿El que pierde? Sonríen, sonríen. Venga, sonríen. Dientes, dientes y estas cosas. Dientes, dientes. La subidas, ¿no? Sí, la vamos a subir. Perfecto. Vuelve a mi sitio. Puedes volver, Karol. Eso es. Que aquí este sofá. Ay, sí, que está aquí en calor de verdad, ¿eh? Es que hace calor, ¿eh? Uy, calmar, las prendéis las dos. La llamada vacilona, ¿quién se lanza a hacerla hoy? Vamos a explicar primero qué es la llamada vacilona. Vamos a hacer dos llamadas al azar. Una del grupo de las ceces, de Carlos y Carolina. Y otra llamada la tenemos que hacer nosotras. Y tenemos que vacilar. Tenemos que intentar mantener esa llamada el mayor tiempo posible. Pondremos un cronómetro y la persona, o el grupo mejor, que consiga vacilar más, pues se ganará... ¿Qué nos vamos a ganar? ¿Nos ponemos el premio nosotras? A ver, ¿qué premio nos ponemos? Invita a una cervecita después. Mira. ¿Cómo que una cerveza? Navarra Televisión, invita a ese grupo a, no sé, a cenar. Vale, me parece bien. Yo creo que a nuestros directivos les parecerá bien. Sí, yo creo que también. En el restaurante de Aluarte, por ejemplo. Y luego ya de paso nos quedamos a los juegos. Eso. Y luego nos vamos a bailar y nos invitan también a las copas. Oye, empate técnico, chicas. Ya sigamos los cuatro. Bueno. ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Los perdedores. La rubia y la morena empiezan adjudicados. Venga, pues empieza Pabla. Estamos llamando. Vamos a hacer la llamada ficticia. Un tono, un tono, dos tonos. Ya vamos a caparroso. No sé. Tres tonos. Tienes cuatro tonos. Cinco tonos. Vamos a hacer otro intento porque no ha cogido el teléfono. Es que la gente está en la calle. ¿Qué les vais a decir? Yo qué sé. Por lo que surja en el momento. Aquí les voy a dar pistas. Venga. Yo no sé por qué tengo miedo. ¿Y por qué tenemos que empezar nosotras? Vamos a hacer como hacía Ana Obregón en su día, marcando el teléfono picticio. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Las más votadas y tenemos que empezar nosotras. Yo creo que teníais que empezar vosotros. Tienes miedo. Es de las cuatro, chicas. Por eso. Venga, Carlos, empiezas tú o Carolina. Venga, ¿quién lo va a hacer? ¿Carol o Carlos? Venga, o nosotros esta vez. ¿Pero quién la va a hacer? Tiene que ser uno, no vale retener entre los dos a la persona. Venga, no. Igual tienes más capacidad tú, ¿eh, Carlos? Voy yo y tú eres a este paso a ti. Ella mañana. Tú mañana. Venga, perfecto. A ver, tercer tono. Tercer tono. Cuarto tono. La gente ya no coge los fijos. ¿Qué quise esto? A ver, parece ser que no. Estamos de que no, ¿eh? No hay manera. Es que la gente está fora. La gente está de pies. ¿Qué quise esto? No, que va a ser que tampoco, ¿eh? Bueno, a la tercera va la vencida. Tercera va la vencida, que seguro que a la tercera nos cogen. Oye, señores que están en casa, a ver si nos cogen o algo. Carlos, que estamos a punto de llegar a los 10.000 seguidores en Twitter. ¡Que estamos de nuevo! ¡Buena! Pero son un montón, oye, qué bien, ¿no? Si pasamos los 10.000 habrá que hacer algo, ¿no? Claro. Oye, y para el número 10.000. Otra cena en Baluarte. Otra cena en Baluarte. Para las botas. ¿Para quién? Para todo el equipo. También, me gusta. En la barra de televisión. Oye, y para el seguidor número 10.000 habrá que tener un detalle. No sé si es una cena o algo, pero... El seguidor número 10.000 podría venir al programa. También. Voy yo, ¿eh? Mala. Venga, esta sí. Dos. Tres. Con la musiquita esta que tenemos de fondo, no sé si va a colar mucho, pero bueno. Cuatro. Estos los ensayos salían bien, como dice Pablo Motos, ¿eh? Cinco. Va a ser que no. Bueno, vamos a poner la prueba grabada, ¿no? ¿Por qué no la grabamos? ¿Por qué no la grabamos? ¿Por qué no la grabamos? ¿Por qué no la grabamos cuando cogieron el teléfono, eh? Teníamos que haberla grabado, ¿no? Nada. Pues no la grabamos. Pero bueno, señores... ¿Pero nadie va a coger el teléfono aquí, o qué? O sea, que es esto. Que la gente está de acuerdo. Aunque sepan. Que les estamos llamando porque están viendo a Navarra Televisión, nos pueden ayudar. Ya está, ¿no? Claro que sí. Se pueden... No sé. Ah, última. Otra, otra. Venga. Chao. Eh, vale. Buenas tardes, diga. A ver. Diga. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿quién es? ¿Hablo con Navarra? Sí. Mire, le llamamos de aquí, de la compañía Esther, para comentarle que ha sido el ganador de un premio, un reloj de Bañado en Oro. No sé si es usted el responsable de casa o hay alguna persona más. Sí, estamos más. Bueno, me han dicho que son San Fermines ahí en Navarra, ¿no? Sí, ¿de dónde llamar, pues? Entonces, le llamamos desde una empresa que en este caso, bueno, pues le quiere obsequiar a usted con un reloj bañado en oro y también con unos pañolicos de San Fermín. Pero que no me interesa, ¿eh? Pero que es gratis, ¿eh? Que es igual. Bueno, le voy a pasar con mi compañera, que tiene también un regalo, a ver si le... ¿De dónde dice que llama? Mire, le llamo del centro aquí en Madrid, de Stens. Es una compañía de teléfonos. Sí, pero que no... Un segundito, que le paso con mi compañera. Hola, muy buenas tardes, señora. Que no puedo atenderle, ¿eh? Que no. Nada, mira, si es solo un minuto, le voy a robar nada, un minuto, de verdad, solo para que comete unos datos para poder hacerle llegar el premio. Que no, que no me mande nada, que no puedo atenderle. Pero si es que no tiene ningún coste ni nada, señora, y además ahora que... ¡Oh! ¡Que me ha colgado! ¡Que me ha colgado! Pero qué fuerte, conseguir retener una llamada. Gracias a un regalo. Eso es, vamos. Un minuto, cero, tres. Bueno, está bien, no está mal. Uno, diez, he escuchado por aquí, ¿eh? Uno, diez, qué fuerte. O sea, regalar algo, pues yo voy a hacer lo mismo. Ya, no sé. Pero no vale copiar, Paula, ¿eh? No vale copiar. Pero, a ver, ¿por qué la gente no quiere las cosas que le regalan de gratis? Un reloj bañado en oro, Carlos. ¿Pero qué es esto? ¿Qué quiere? A ti si te llaman a casa y te regalan... A mí es que no se me hubiese ocurrido hacer eso. ¿No? No. Tú eres más de... No, yo iba a hacer que la conocía y demás, pero he visto que se te ha dado bien, así que vamos a probarlo mismo, vamos a regalar. ¿Qué me ha tocado? ¿Qué cofina? Un viaje. ¿Probáis vosotras, entonces? Bueno, un viaje, venga. Un viaje. Venga. A ver si nos ganan, ¿eh? Venga, ¿eh? Vamos a ver si tenemos otra llamada por ahí o no tenemos, o... Tenemos llamada, ¿no? A ver, vamos a hacer esa llamadita. Ahí está, creo. Tres, tres, tres. Creo que no, ¿eh? Creo que no. Como dicen aquí por el público, vamos a tener que cortar. Nada. Y la gente está de juerga, chicas. Nada, no coger. Está de juerga la gente, ¿eh? Bueno, está pasándoselo bien por la calle. Mañana probaremos. Apuntamos el minuto diez. Sí, el minuto diez. Eso es, eso. Tenemos otra llamada. Ojo, ojo, ¿eh? Tres, tres. A ver, cuatro, cuatro. Nada, nada, chicas. Nada, pues mañana será otro día. Ya habrá que probarlos y eso, ¿no? ¿O qué? Mañana volvemos a probar suerte, ¿no? Oye, que quien está ya preparada es Vera Villafranca, que está ya con todo el informativo listo. Igual habríamos llamado a su casa y ella está en plató. Claro, claro. Es así lo que ha sido. Vera, cuéntanos. Ya tenéis toda la información a partir de las ocho y media de la tarde. ¿Qué tal, María? ¿Qué tal, Paula? Muy buenas tardes. Pues sí, ya tenemos todo listo y preparado para dentro de unos minutos, al filo de las ocho y media, contarles los titulares de esta intensa jornada de 6 de julio, la más esperada del año para la mayoría de pamplonesas, que nos deja siempre numerosas imágenes, numerosas anécdotas, vivencias, emociones. Todas las vamos a resumir en nuestra segunda edición de Noticias, que además ha venido hoy empañada por la muerte de un joven de 22 años que ha fallecido ahogado tras el chupinazo cuando se bañaba con unos amigos en el río Argan, las inmediaciones del Club Natación de Pamplona. Contaremos este suceso, pero también tendremos tiempo de repasar cómo se ha vivido ese chupinazo y de asomarnos a todo lo que ha tenido lugar esta tarde, la salida de la comparsa de gigantes y cabezudos y también cómo se ha coreado al unísono ese vals de astraín por las calles del casco antiguo antes de las solemnes vísperas a San Fermín. Compañeras. Compañero, eh, que estamos aquí. Sí, Vera, y yo, que también estoy aquí. Estamos aquí, Vera. Ay, Carlos, que no te he saludado, es verdad. Vera, y yo, y yo, y yo. Es que no hay derecho, eh, Carlos, un beso muy grande. Te mandamos desde aquí, desde el plató, desde nuestras instalaciones de Navarra Televisión. Si es que eres mi trojito derecho, ya lo sabes. Vera, que soy yo también, pero me imagino que hoy ha sido un día... Y, Carol, es que, mira, os voy a explicar, no os oigo muy bien, no os oigo muy bien, y claro, he oído a María y a Paula, aunque sé que estáis todos ahí. Nada, que un saludo a todos y que mañana prometo, daos religiosamente paso a uno detrás de otro. Luego te vemos, Vera. Gracias, Vera. Muchas gracias, compañera. A partir de las ocho y media, las noticias, como siempre, durante todos los San Fermines no paramos. Dos y veintisiete, ocho y media, contamos todo. Han estado trabajando ahí. Bueno, oye, que nosotros nos tenemos que despedir, que mañana regresamos. A partir de las cuatro de la tarde. Carlos, ya veremos si vuelve. Hasta las ocho y veinte aproximadamente, pero la programación es la verdad, pero Carlos, ya veremos. Continúa. Vale. ¡Suscríbete!